Doctor Cerizagua Mis condolencias Sentimos mucho su pérdida, teniente Pero me temo que lo necesitamos En el 54, la primera vez que un submarino nuclear alcanzó las profundidades Respetó algo por error Los americanos creyeron que eran los rusos Los rusos creyeron lo opuesto Todas las pruebas nucleares de los 50 No eran pruebas Trataban de destruirlo A él Un antiguo depredador alfa Millones de años más antiguo que la humanidad De una época cuando la Tierra era 10 veces más radiativa que hoy Este animal y otros iguales consumían esa radiación como alimento Pero cuando los niveles en la superficie disminuyeron Estas criaturas se adaptaron a las profundidades En el subsuelo Absorbiendo la radiación del núcleo del planeta La organización que nos emplea Monarca Se estableció a raíz de ese descubrimiento Una coalición multinacional Formada en secreto Para buscarlo Para buscarlo Estudiarlo Aprender todo lo posible Lo llamamos Coyirá Acima de un ecosistema primitivo Un dios En todo el sentido Un monstruo Hace 15 años Hallamos el fósil De otro animal gigante En las Filipinas Igual a Coyirá Pero esa criatura murió hace mucho Por culpa De eso Esporas parasíticas Una durmiente Pero la otra nació Se catalizó cuando una minera perforó Sin saberlo hasta su tumba La criatura avanzó Hacia la fuente de radiación más cercana La planta de su padre Yanchira Creó un capullo ahí por 15 años Absorbió el combustible radioactivo Para alistarse Para alistarse Hasta que salió igual que una mariposa La criatura que vio hoy Esperen ¿Ustedes sabían de eso? ¿De esa cosa? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué no lo mataron Cuando tenían que hacerlo? Estaba absorbiendo la radiación De los reactores Creímos que asesinarlo Podría liberar esa radiación Y arriesgaría a millones Por eso nuestra misión Era contenerlo Estudiar su biología Entenderlo Sabíamos que la criatura Tenía efectos eléctricos Sobre todo en su perímetro Lo que no sabíamos Era que controlaba Ese mismo poder Para un Hueso electromagnético Pero su padre sí El lupre dijo ¿Qué otra cosa le dijo? Trate de recordar Señor Clory Lo que sea Que pueda ayudarnos Cualquier cosa No le hice caso Creí que era un lupre Que la muñeña